esta bien jajaja voy a quitar ese pico de ahi porque me traiciona el que esta ahi saliendo eh pues digo que como es lo que lo puedo levantar y ah cayo ahi el pues si no te digan que ahi me trompece y viene a caer aca jajajaja rompí mis pantalones de pico que viene y me insiste caer aca ahora hay que quitarse de ahi eh viejo levanta la mano blanca Cristina de la calle lo que se puede hacer es que hay que quitarse de ahi o como la reconectaFoda hay que hacer música es como la de la idea caer aca es como la de la es como la de la nariz recoleta bueno ¡Gracias!